Agáchate un poco los brazos Hombros, eso es Hay que darle a los hombros y bajar caderas Muy bien, dale a los hombros Muy bien, dale a los hombros Vale Muy bien, pero sin que se caiga el culo Tienen que ser los hombros Hombros, mira que bien Venga Muy bien, venga ahí Nota los hombros, como bajan los hombros Y vamos Muy bien Esos hombros, manda a los hombros, venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí es sopla, a ver si ya ha sido hasta la última Ahí lo tenías No dices Ahí habló Hay a veces Desplazó Adiós.